hola mis amigos de latina américa en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un altavoz muy muy especial de la línea taramps eso de la línea taramps hoy vamos a hablar sobre los altavoz 6 pulgadas full rango de taramps modelo hd 250 este es un altavoz full rango que tiene una respuesta muy 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 larga que va desde sus 40 hertz hasta sus 21 mil hertz todo este ancho de respuesta en un único cono en un único altavoz con una cualidad sonora muy muy grande este es un altavoz hecho en las versiones de 4 ohmios y 8 ohmios que tiene 125 watts rms o 250 watts en programa musical que puede ser usado en cualquier tipo de sonorización sea él en su auto en su casa en su negocio o también en sus cajas para iglesias para teatros cualquier que quiera área de sonorización así vamos ver algunas las imágenes de él bien como vemos en las imágenes es un full rango así tiene su cono y también su horn hechos en celulosa de altísima cualidad tiene su borde en espuma que garantiza una linearidad en su respuesta espectacular también tiene un plug de fase en aluminio que garantiza también en conjunto con lo horn una respuesta linear en las altas frecuencias perfectas perfectas de altísima definición tiene un desplazamiento de cono de 3 milímetros así garantiza de tener bajos medios bajos medios altos medios y agudos perfectos otro punto muy importante es su conjunto magnético muy largo para su potencia 125 watts rms que tiene también su chasis en acero garantizando así una estructura muy muy robusta un punto muy importante de esta voz él tiene una bobina en cc awv si una bobina que tiene cobre con aluminio así siendo una bobina muy ligera garantizando una linearidad y una respuesta de las altas frecuencias con muy muy eficiencia y también con esta característica tiene un cambio de temperatura con los sistemas de refrigeración muy eficiente su soporte de la bobina en catón muy ligero y que soporta gran temperatura así trabajando muy muy bien en cualquier que quiera la frecuencia ok como hablado este es una otra voz que tiene la respuesta de frecuencia que va desde sus 40 hertz hasta sus 21 cada 21 mil hertz este es una otra voz que tiene una frecuencia de resonancia de 77 hertz así tiene una respuesta de barros muy muy fuerte tiene una sensibilidad de 89.8 db un watt por metro así tiene una sensibilidad muy grande que podría así ser usado en puertas de los autos puede ser usada en cajas en su casa puede ser usado también en caja bob sin problemas la sugerencia de cajas para este altavoz va desde 17 litros hasta 25 litros siempre siempre en cajas porteadas ok un punto muy importante aquí tendremos sus carry codes donde podemos accesar su página en los sitios de taramps donde tenemos todas sus características sus parámetros su manual y también sus sugerencias de cajas y proyectos de cajas directamente aquí en su carry code bien amigos le gustaron el producto me gustaron de las informaciones como vemos es un altavoz furrango de altísima definición de altísima cualidad y ahora con la marca taramps así cualquier duda a cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no de suscribirse en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó el vídeo deja tu like hasta la próxima